Es satisfactorio llegar a inaugurar el segundo campeonato en este año. Y por qué no decirlo, culminar con el tercero. Porque esta es la mentalidad que nos lleva nosotros a esta edad, y ya estamos, lo más importante y lo más elegante es mantenernos en la parte deportiva. Además de que hacemos deporte, también unimos esos lazos de amistad que siempre ha caracterizado acá nosotros, los puertolupenses, y por qué no decirlo con la gente que nos visita. Compañeros deportistas, quiero que esta Lid Deportiva sea de mucho grado. Además que hay que competir, pero competamos muy sanamente. Y que el campeón sea uno de los mejores en toda índole, en la parte deportiva y en la parte educativa también. Muchas gracias y que tengan un feliz campeonato.